Peso Pluma, bye. Artista que se fue viral, de hecho. Tengo que recalcar eso. Vamos a seguir. Peso Pluma está arrasando a nivel mundial. Se ha ido viral en todas las redes. Se ha ido viral con todas las canciones que tiene ahora mismo. Y sigue sacando temas nuevos y está rompiéndola de verdad. Vamos a seguir. Me gusta el ritmo, qué rico. Y el corte de pelo. Tengo que decir que he visto a muchísimas personas, muchísimos muchachos, con el mismo corte de pelo de peso pluma. Lo he visto en fotos, lo he visto aquí en las calles también, aunque no lo crean. Vamos a seguir. ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá. Tienen un tono de voz diferente, un timbre diferente. Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra. Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra. Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra. Siento como que las canciones de Peso Pluma son como que cortavenas también. Vamos a ir. Pero es lo que hay y qué maldad quiero olvidar. Se va a lograr el dolor. Ah, ok. Ok. Quiere olvidarse. Por eso va y la canción. Ok. Poco a poco se fue borrando tú y yo. Esa canción está como que triste, está dolorosa. Pero está chévere porque a la misma vez como que necesitas un traguito para seguir la canción, para cantarla, para sentirla aún más. Y me gusta el video. Está tratando de ya olvidar absolutamente todo, de sacársela. Nuestra historia se ha terminado. No sé por por bien de los dos. Tal vez el amor se acabó. No sé qué fue lo que pasó. Sí, definitivamente. Un cortavenas con el tono de voz que tiene Peso Pluma. Me gusta. Y fíjense, en cuatro días ya tiene 13 millones de views en este video. Video nuevecito. Vamos a ir. Luego el chile sí me dolió. Bye. Mejor sigue tu camino. Mientras fumo y tomo vino. Que estar contigo ya no me combino. Y Peso Pluma ahora llega con muchísimo talento, con otro estilo refrescante, moderno, pero siempre llevando las raíces mexicanas ahí, los ritmos mexicanos. Y eso está chévere. Y está chévere porque sigue poniendo a México bien en alto. Me gusta. Vamos a ir. Ella me da igual que la neta. Me distraigo con princesas. Y a mí tus besos ya no me interesan. A mí tus besos ya no me interesan. O sea, te puedes ir pa'l carajo. Ya aquí se acabó absolutamente todo. Bye. Peace. Me gusta. Todo el sentimiento, todo el dolor. Ya como que, ah, ya fuera. Hay que sacar todo eso de adentro. Y también el video está como que medio oscuro. Me gusta eso porque va perfectamente con la letra de la canción. Me gusta. Vamos a ver. La doble P. Estaba tirándole los pasitos ahí. Pura doble P. Estaba chiquita. Quiero saber cuántas personas están escuchando esta canción tratando de olvidar también a un amor. Me imagino que muchas personas. Está perfecta la canción para eso. Para desahogarse y quitarse a alguien de adentro. Una canción que te da como que hasta escalofríos. Pero de verdad que necesitas un traguito para seguir esta canción. Y está adictiva a la melodía de la canción. Vamos a seguir. Espérense. Ahí se sintió como que bastante dolor. Solamente los gestos en esa imagen de Peso Pluma. Y ya me da igual que la neta. Ya me da igual que la neta. ¿Qué significa neta? Por favor, alguien en los comentarios. Vamos a seguir. Y a mí tus besos ya no me interesan. Allí es como que hay muchísimo dolor. Solamente las imágenes del carro dando vueltas, los gestos, los tragos, la oscuridad. Aquí se siente mucha intensidad, mucha profundidad, mucho dolor. Un amor, un amor que ya se acabó, quizá. Se va. Y a lo de ese G-Wagen está súper lindo. Ahora está vacilando. Ahora está vacilando. Se fue. Ganó. Se sacó todo el dolor. ¿Está haciendo donuts? ¿O se fue? Ok. Déjame ver. Peso Pluma. La doble P. Ahí terminó. Ok, vamos a pararlo ahí. ¿Cuántas canciones virales tiene Peso Pluma en estos momentos? Por favor, cuenten y díganme en los comentarios. ¿Cuál es tu canción favorita de Peso Pluma? De verdad, ¿qué me parece? Escuchen. Discúlpeme si escuchan muchos ruidos en el fondo, pero justo el día de hoy que estoy grabando, hay maquinarias afuera, están trabajando afuera y hay muchísimo ruido. Espero que ustedes no lo escuchen tanto como yo. Pero, anyways, ¿cuántas canciones virales tiene Peso Pluma en estos momentos? Hay muchísimas. Y cada canción que saca, cada colaboración que hace, se va, o sea, al número uno, está arrasando completamente, presentándose en diferentes lugares. Y me gusta de verdad que siga poniendo a México bien en alto con esos sonidos, esos ritmos que son característicos de México. Que tú lo escuchas y dices, eso es de México, eso viene de México. Y son unos ritmos ricos. Y me gusta aquí la canción porque la letra, las imágenes, los colores del video van perfectamente. Una letra real que pasa muy a menudo. Y quiero saber cuántos de ustedes están desahogándose con esta canción. ¿Cuántos de ustedes ya la pusieron en su playlist? Porque es una canción que es adictiva. Y también la voz de Peso Pluma es adictiva. Así lo siento yo. Déjame tus comentarios y cuéntame qué te pareció esta canción. ¿Qué te pareció el video de la canción? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.